¡Cumpleaños! 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 Te estaba buscando Volaba y gritando Esto me está matando Oh no Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser Esto no me gusta Esto no me gusta Si no, ya voy a separar Tú que se danza Porque yo no sé ¡Sí! Un cerveza voy a tomar Un cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Hola, bebé Hola, bebé Hola, bebé Hola, bebé Hola, bebé Hola, bebé Ya que contigo no se me la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Te lo digo, bebé Si conmigo quieres hacer travenzura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Si conmigo quieres hacer travenzura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Yo la conocí en un taxi En un camino bajó Yo la conocí en un taxi En un camino bajó El taxi Me llenó malo El taxi Me llenó malo Lo paro con una mano Lo paro que yo la vi Yo, 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 yo Ella está por en ganas Yo no me importa Si estás crazy No me importa Si has de vino por ahí Yo, yo, yo Yo me voy a vivir Yo, yo, yo Yo me voy a vivir No me importa si es casada No la quiero vivir Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo Yo me voy a vivir Yo, yo, yo Yo me voy a vivir Y ella sabe de todo Todo, todo, todo Ella sabe de todo Yo me voy a vivir ¡Suscríbete al canal!